21 kilómetros por lugares como estos, playas, acantilados o centro histórico. Esa es la distancia de una prueba que es la primera vez que se celebrará en Conil. La primera media maratón Villa de Conil está organizada por el recién constituido club de atletismo Los Trasnochadores. Algo que puso en valor el propio alcalde de la localidad que acogerá esta cita deportiva. Pues me alegra que hayan dado este paso tan importante, primero creando el club y luego enfrentándose a este reto, porque organizar una media maratón no es una carrera popular. Son muchos los kilómetros, son 21 kilómetros los que hay que recorrer y desde el punto de vista organizativo la complejidad de una media maratón es mucho mayor. Desde el club agradecen la colaboración que están recibiendo para lo que consideran todo un reto. Más de 50 voluntarios participan en el evento para que todo salga a la perfección y que la prueba cumpla con las medidas de seguridad. Y es que se esperan más de 200 corredores para convertir la carrera incluso en un atractivo turístico. Unir deporte y turismo. Hay ya zonas de España que están gestionando el deporte como si fuera otra entidad turística y genera dinero para un invierno que es duro en esta localidad. Aunque la cita es el próximo 24 de septiembre, aún la inscripción se puede llevar a cabo en internet, a través de la web del club conileño. Muchas veces. Cuando digáis.